Protección Ciudadana del Estado trabaja de manera permanente en labores de prevención a través del despliegue de guardavidas en las distintas playas de Nayarit. Se informa que la playa Fiba y Torre Varadero de Nuevo Vallarta tienen colocada la bandera amarilla, la cual advierte que los bañistas pueden meterse al mar extremando precauciones y que hay oleaje elevado. La playa Rincón de Guayabitos del municipio de Compostela tiene bandera verde indicando un oleaje de un metro, sin corrientes de retorno visibles y viento tranquilo. Asimismo, se informa que la primera y segunda tercera sección de la playa de las Islitas en el municipio de San Blas se encuentran con bandera verde iniciando nado permitido. Se invita a la ciudadanía a dar cumplimiento a las indicaciones de los colores de las banderas instaladas, así como las indicaciones de las autoridades para evitar accidentes y seguir las siguientes recomendaciones. Ten a la vista a tus familiares o acompañantes, evita alejarte de las orillas, evita nadar en fondos desconocidos, no ingresar al mar después de comer. Ante cualquier situación de emergencia hay que reportar de inmediato al 911. Para CPS Noticias, Guadalupe Arce.